Devoción a San Martín Caballero Abogado para salir de la pobreza y para matrimonios desavenidos Por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, me arrepiento de tu corazón de haberos ofendido. Propongo enmendarme y confesarme a su tiempo. Y ofrezco cuanto hiciera en satisfacción de mis pecados. Y confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que me perdonaréis por vuestra preciosa sangre. Y me daréis gracias para nunca más pecar. Amén. Oración Bienaventurado San Martín, defensor de la fe cristiana, perseguidor de los herejes, obispo ejemplar, portento de milagros, anacoreta, sublime y fiel imitador de nuestro Señor Jesucristo. Yo te saludo, bendigo y reverencio por las gracias con que te adornó nuestro Señor el Salvador, Puesto que tanto te distinguió en todos los estados de tu vida, como seglar fuiste ejemplo, como anacoreta maestro y como obispo admiración del mundo por tus virtudes y milagros. Los pobres eran tus hijos, defendías a los desvalidos, consolabas a los tristes y eras consuelo de todos. La muerte edificaste con tu ejemplo, fuiste espejo de virtudes. Te ruego, Santo mío, por el amor divino que llenó de gracia toda tu existencia, que me alcances de tu divina majestad la conversión de mi corazón y que me des fuerzas para seguir el camino recto de la gracia. Y que acceda el pedimento que humildemente te hago, para que remedie mi presente necesidad, para mayor honra y gloria de Dios y provecho mío, espiritual y corporalmente. Amén. Se rezan tres padres nuestros en holocausto a la Santísima Trinidad. Se hace la petición al santo y se concluye con la siguiente alabanza a San Martín, caballero. Alabanza a San Martín Eras muy niño, Martín, y aunque venías de gentiles, quisiste hacerte cristiano adjurando a dioses viles. Hoy nosotros te alabamos, oh San Martín milagroso. Fuiste soldado romano y a todos edificaste con tu virtuosa conducta y solo a mi Jesús amaste. Hoy nosotros te alabamos, oh San Martín milagroso. Siempre buscaste consuelo en los mayores trabajos y ayuda, solo esperaste en la protección del cielo. Hoy nosotros te alabamos, oh San Martín milagroso. Con tu caridad pasmosa, dividiste en dos tu capa para abrigar a un mendigo que a tu bondad no se escapa. Hoy nosotros te alabamos, oh San Martín milagroso. Para convertir herejes, cambiaste la dirección de una enzima que caía y les diste salvación. Hoy nosotros te alabamos, oh San Martín milagroso. A un ahogado le volviste la vida por un milagro y convertiste a la fe a doscientos. Sin embargo, hoy nosotros te alabamos, oh San Martín milagroso. Llevado de los ardores de tu celo generoso, fatigas, penas, dolores, abrastaste fervoroso. Hoy nosotros te alabamos, oh San Martín milagroso. Escucha, santo, piadoso, a quien humilde y ansioso suspira por tus favores y te alaba muy gustoso. Hoy nosotros te alabamos, oh San Martín milagroso. Mi petición no la olvides, pues tengo en ti mi abogado, que accederás bondadoso salvándome del pecado. Hoy nosotros te alabamos, oh San Martín milagroso. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pequeña oración a San Martín caballero. Oración a San Martín caballero. En el nombre de Dios Todopoderoso, Señor San Martín caballero, saca la sal de mi casa, dame suerte, trabajo y dinero. Que esta agua que yo te riego en las puertas de mi casa se convierta en suerte, felicidad, fortuna y dinero. Tres credos a la divina providencia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.